You never know until you try. Nunca puedes saberlo si no lo intentas. You never know until you try. Nunca puedes saberlo si no lo intentas. I can't make my aunt's meat. No puedo llegar a fin de mes. I can't make my aunt's meat. No puedo llegar a fin de mes. Is anything wrong? ¿Algo anda mal? Is anything wrong? ¿Algo anda mal? I could talk to him. Yo podría hablar con él. I could talk to him. Yo podría hablar con él. I lost my horse. Yo perdí mi caballo. I lost my horse. Yo perdí mi caballo. She got married three years ago. Ella se casó hace tres años. She got married three years ago. Ella se casó hace tres años. My brothers always give me a hand. Mis hermanos siempre me dan una mano. My brothers always give me a hand. Mis hermanos siempre me dan una mano. I try to make the best of things. Trato de tomar lo mejor de cada situación. I try to make the best of things. Trato de tomar lo mejor de cada situación. I usually get up at 8.30. Usualmente me levanto a las 8.30. They went to the same school. Ellos fueron a la misma escuela. They went to the same school. Ellos fueron a la misma escuela. Let's get together and celebrate. Juntémonos a celebrar. Let's get together and celebrate. Juntémonos a celebrar. He didn't get to school on time. No llegó a la escuela a tiempo. He didn't get to school on time. No llegó a la escuela a tiempo. The children are getting on the school bus. Los niños están subiendo el autobús. The children are getting on the school bus. Los niños están subiendo el autobús escolar. I get along very well with my father. Me llevo muy bien con mi padre. I get along very well with my father. Me llevo muy bien con mi padre. You can count on me. I'm your friend. Puedes contar conmigo. Soy tu amigo. You can count on me. I'm your friend. Puedes contar conmigo. Soy tu amigo. Me estoy cansando. I'm getting tired. Me estoy cansando. It's getting dark. Está oscureciendo. It's getting dark. Está oscureciendo. Mike got home at 8 yesterday. Mike llegó a casa a las 8 ayer. Mike got home at 8 yesterday. Mike llegó a casa a las 8 ayer. I couldn't get an interview. No pude conseguir una entrevista. I couldn't get an interview. No pude conseguir una entrevista. What a small world. Qué pequeño es el mundo. What a small world. Qué pequeño es el mundo. Welcome to the club. Bienvenidos al club. Welcome to the club. Bienvenidos al club. I'm glad to be here. Estoy contento de estar aquí. I'm glad to be here. Estoy contento de estar aquí. I'm glad to be here. Estoy contento de estar aquí. She got another pair of shoes. Ella compró otro par de zapatos. She got another pair of shoes. Ella compró otro par de zapatos. Today is colder than yesterday. Hoy hace más frío que ayer. Today is colder than yesterday. Hoy hace más frío que ayer. China is bigger than Italy. China es más grande que Italia. China is bigger than Italy. China es más grande que Italia. She is younger than her brother. Ella es más joven que su hermano. She is younger than her brother. Ella es más joven que su hermano. He is older than his friend. Él es más viejo que su amigo. He is older than his friend. Él es más viejo que su amigo. My car is newer than yours. Mi auto es más nuevo que el tuyo. My car is newer than yours. Mi auto es más nuevo que el tuyo. His house is bigger than mine. Su casa es más grande que la mía. His house is bigger than mine. Su casa es más grande que la mía. Tea is cheaper than wine. El té es más barato que el vino. Tea is cheaper than wine. El té es más barato que el vino. We are smarter than day. Nosotros somos más inteligentes que ellos. We are smarter than day. Nosotros somos más inteligentes que ellos. He swims better than his cousin. El nada mejor que su primo. He swims better than his cousin. El nada mejor que su primo. He drives worse than her sister. Ella maneja peor que su hermana. She drives worse than her sister. Ella maneja peor que su hermana. His car is more expensive than my car. Su auto es más caro que el mío. His car is more expensive than my car. Su auto es más caro que el mío. Gold is more valuable than silver. El oro es más valioso que la plata. Gold is more valuable than silver. El oro es más valioso que la plata. I am more intelligent than you. Yo soy más inteligente que tú. Do you have a smaller size? ¿Tienes un tamaño más pequeño? Do you have a smaller size? ¿Tienes un tamaño más pequeño? What page are we on? ¿Por qué página vamos? Why are you not interested? ¿Por qué no estás interesado? ¿Por qué no estás interesado? How many times do you smoke? ¿Cuántas veces fumas? How many times do you smoke? ¿Cuántas veces fumas? Why are you scared of me? ¿Por qué me tienes miedo? Why are you scared of me? ¿Por qué me tienes miedo? Where can I see you again? ¿Dónde puedo verte de nuevo? Where can I see you again? ¿Dónde puedo verte de nuevo? Which car would make you happier? ¿Qué auto te haría más feliz? Which car would make you happier? ¿Qué auto te haría más feliz? Who is coming to play? ¿Quién viene a jugar? Who is coming to play? ¿Quién viene a jugar? Why didn't you go to school? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Why didn't you go to school? ¿Por qué no fuiste a la escuela? They went to the same school. Ellos fueron a la misma escuela. They went to the same school. Ellos fueron a la misma escuela. We haven't been visiting them once a week. Nosotros no los hemos estado visitando una vez por semana. We haven't been visiting them once a week. Nosotros no los hemos estado visitando una vez por la semana. I haven't been working for my uncle. Yo no he estado trabajando para mi tío. I haven't been working for my uncle. Yo no he estado trabajando para mi tío. Ella ha estado hablando con él toda la mañana. Ella ha estado trabajando con él toda la mañana. Ella ha estado hablando con él toda la mañana. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Él ha estado leyendo el libro que me diste ayer. Yo he estado cocinando algo especial para ti. Yo he estado cocinando algo especial para ti. Ellos han estado completando el proyecto durante cuatro semanas. Ellos han estado completando el proyecto durante cuatro horas. Ha estado lloviendo todo el día. Ha estado lloviendo todo el día. Lo hemos estado visitando una vez por semana. Lo hemos estado visitando una vez por semana. Yo me tengo que ir. Hemos estado hablando por más de dos horas. Yo me tengo que ir. Hemos estado hablando por más de dos horas. He estado trabajando para mi tío. He estado trabajando para mi tío. Tú no estarás trabajando muy duro mañana. No estarás trabajando muy duro mañana. Si vienes antes del almuerzo, ella no estará leyendo el periódico. Si vienes antes del almuerzo, ella no estará leyendo el periódico. Creo que estará lloviendo en unos minutos. Creo que estará lloviendo en unos minutos. Creo que estará lloviendo en unos minutos. Estaremos practicándolo con la guitarra cuando vuelvas. Estaremos practicando con la guitarra cuando vuelvas. Ella lo estará esperando en el periódico. Ella lo estará esperando en el periódico. Ella lo estará esperando en la esquina. Ella lo estará esperando en la esquina. Nosotros estaremos comiendo el almuerzo al mediodía. Nosotros estaremos comiendo el almuerzo al mediodía. Para estas fechas, el año que viene, él estará hablando alemán. Para estas fechas, el año que viene, él estará hablando alemán. Para estas fechas, el año que viene, él estará viviendo en Boston. Para estas fechas, el año que viene, él estará hablando alemán. Boston. Tomorrow afternoon, at this time, he will be teaching math. Mañana por la tarde, a esta altura, él estará enseñando matemáticas. Tomorrow afternoon, at this time, he will be teaching math. You will be working very hard next summer. Tú estarás trabajando duro el próximo verano. Ella no estaba viajando a Europa. Ella no estaba viajando a Europa. They weren't eating together. Ellos no estaban comiendo juntos. They weren't eating together. Ellos no estaban comiendo juntos. We weren't planning a party. Nosotros no estábamos planeando una fiesta. We weren't planning a party. Nosotros no estábamos planeando una fiesta. I wasn't fixing the machine. Yo no estaba arreglando la máquina. I wasn't fixing the machine. Yo no estaba arreglando la máquina. He wasn't taking a bath. Él no se estaba bañando. He wasn't taking a bath. Él no se estaba bañando. She wasn't looking for the book. Ella no estaba buscando el libro. She wasn't looking for the book. Ella no estaba buscando el libro. She wasn't cleaning the room. Ella no estaba limpiando la habitación. She wasn't cleaning the room. Ella no estaba limpiando la habitación. He wasn't sleeping. Él no estaba durmiendo. He wasn't sleeping. Él no estaba durmiendo. It wasn't raining. No estaba lloviendo. It wasn't raining. No estaba lloviendo. The boy was crying because his toy is broken. El niño estaba llorando porque el juguete está roto. They were playing chess. Ellos estaban jugando ajedrez. Ellos estaban jugando ajedrez. They were selling books there. Ellos estaban vendiendo libros allí. They were selling books there. Ellos estaban vendiendo libros allí. Ellos estaban vendiendo libros allí. The plane was leaving the airport. El avión estaba saliendo del aeropuerto. The plane was leaving the airport. El avión estaba saliendo del aeropuerto. He was speaking German. Él estaba hablando alemán. He was speaking German. Él estaba hablando alemán. She was doing the work of two people. Ella estaba haciendo el trabajo de dos personas. She was doing the work of two people. Ella estaba haciendo el trabajo de dos personas. Ellos estaban jugando en el parque. Ellos estaban jugando en el parque. Ellos estaban jugando en el parque. You were working very hard yesterday. Tú estabas trabajando muy duro ayer. Ella estaba leyendo el periódico en la sala. Ella estaba leyendo el periódico en la sala. y isn't watching tv él no está viendo televisión y isn't watching tv él no está viendo televisión si es en travel into europe ella no está viajando a europa ella no está viajando a europa ella no está viajando a europa de orange irín de restaurant ellos no están comiendo en el restaurante de orange irín de restaurant ellos no están comiendo en el restaurante si isn't clean in the room now ella no está limpiando la habitación ahora she isn't cleaning the room now ella no está limpiando la habitación ahora he is getting used to living in the usa que se está acostumbrando a vivir en los estados unidos he is getting used to living in the usa y él se está acostumbrando a vivir en los estados unidos i have to fill out a form tengo que llenar un formulario i have to fill out a form tengo que llenar un formulario les go out for diner vayamos a cenar afuera les go out for dinner vayamos a cenar afuera i prefer reading a book prefiero leer un libro i prefer reading a book prefiero leer un libro i prefer reading pizza prefiero comer pizza i prefer reading pizza prefiero comer pizza it might rain tomorrow a lo mejor llueve mañana it might rain tomorrow a lo mejor llueve mañana it could get colder podría ser más frío it could get colder podría ser más frío i may not finish on time quizás no termine a tiempo i may not finish on time quizás no termine a tiempo i may go to the supermarket after work quizás vaya al supermercado después del trabajo i may go to the supermarket after work quizás vaya al supermercado después del trabajo what beautiful girls que chicas más hermosas what beautiful girls que chicas más hermosas what a lovely place qué hermoso lugar what a lovely place qué hermoso lugar please try this por favor prueba esto please try this por favor prueba esto i don't know what do you think no sé qué tú piensas i don't know what do you think no sé qué tú piensas do you come here a lot vienes con frecuencia aquí do you come here a lot vienes con frecuencia aquí why do you think that's the case porque piensas que es así why do you think that's the case porque piensas que es así it was really nice meeting you fue muy agradable conocerte it was really nice meeting you fue muy agradable conocerte they went to the same school ellos fueron a la misma escuela they went to the same school ellos fueron a la misma escuela how many rooms does your house has cuántas habitaciones tiene tu casa how many rooms does your house has cuántas habitaciones tiene tu casa how many people live here cuántas personas viven aquí how many people live here cuántas personas viven aquí how long have you lived here cuánto tiempo has vivido aquí how long have you lived here cuánto tiempo has vivido aquí what is the best drink here cuál es la mejor bebida aquí what is the best drink here cuál es la mejor bebida aquí thanks for inviting me to your home gracias por invitarme a tu casa thanks for inviting me to your home gracias por invitarme a tu casa may you recommend a good restaurant puede recomendar un buen restaurante me you recommend a good restaurant puedes recomendarme un buen restaurante is there a place to charge a phone hay algún lugar para cargar un teléfono is there a place to charge a phone hay algún lugar para cargar un teléfono what do you enjoy the most about your job qué es lo que más disfrutas de tu trabajo what do you enjoy the most about your job qué es lo que más disfrutas de tu trabajo what is your favorite place to eat cuál es tu lugar favorito para comer what is your favorite place to eat cuál es tu lugar favorito para comer how long have you been a student here por cuánto tiempo has sido estudiante aquí how long have you been a student here por cuánto tiempo ha sido estudiante aquí where are you studying que estás estudiando what are you studying que estás estudiando when is your birthday cuando es tu cumpleaños when is your birthday cuando es tu cumpleaños where will the concert be dónde será el concierto where will the concert be dónde será el concierto where is located the new plant dónde está ubicada la nueva planta where is located the new plan dónde está ubicada la nueva planta where will they go adónde irán ellos where will they go adónde irán ellos where is this bus going adónde va este autobús where is this bus going adónde va este autobús where is the train located dónde está el tren where is the train located dónde está el tren where is this bus going adónde se celebró el evento donde se celebró el evento where did the event was hold where have you been dónde han estado where have you been dónde han estado where did you find him dónde lo encontraste where did you find him dónde lo encontraste where was the party en dónde fue la fiesta where was the party en dónde fue la fiesta where can i buy a car dónde puedo comprar un auto where can i buy a car dónde puedo comprar un auto where is the dog dónde está el perro where is the dog dónde está el perro where are you going adónde vas where are you going adónde vas where is the nearest bank dónde está el banco más cercano where is the nearest bank dónde está el banco más cercano where were you born adónde naciste ¿Dónde naciste? ¿Dónde vives? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál de estos colores prefieres? ¿Cuál es tu mejor perfil? ¿Cuál es tu mejor perfil? ¿Qué tenedor debería usar? Which fork should I use? ¿Qué tenedor debería usar? Which names in this list do you recognize? ¿Qué nombres de esta lista reconoces? Which names in this list do you recognize? ¿Qué nombres de esta lista conoces? Which classes did you miss? ¿En qué clases estuviste ausente? Which classes did you miss? ¿En qué clases estuviste ausente? Which students arrived late? ¿Cuáles estudiantes llegaron tarde? Which students arrived late? ¿Cuáles estudiantes llegaron tarde? Which way should we go? ¿Qué camino deberíamos seguir? Which way should we go? ¿Qué camino deberíamos seguir? ¿Cuál es nuestra mesa? ¿Cuál es nuestra mesa? ¿Cuál es nuestra mesa? ¿Cuál es tu perro? ¿Cuál es tu perro? Which shoes look better on me? ¿Qué zapatos me quedan mejor? Which shoes look better on me? ¿Qué zapatos me quedan mejor? ¿Cuál es el mejor? Which one is yours? ¿Cuál es el tuyo? Which one is yours? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el mejor postre en este restaurante? ¿Cuál es el mejor postre en este restaurante? Which days do you go to work? ¿Qué días vas a trabajar? Which days do you go to work? ¿Qué días vas a trabajar? ¿Cuál es tu personaje favorito? Which is your favorite character? ¿Cuál es tu personaje favorito? Which was the best test? ¿Cuál fue el mejor examen? Which was the best test? ¿Cuál fue el mejor examen? You can pay with cash. Tú puedes pagar en efectivo. You can pay with cash. Tú puedes pagar en efectivo. The fitting rooms are here. Los probadores están aquí. The fitting rooms are here. Los probadores están aquí. What size are you? ¿Qué talla eres? What size are you? ¿Qué talla eres? Please clean the room. Por favor, limpie la habitación. Please clean the room. Por favor, limpie la habitación. May I have some more towels. ¿Puede darme más toallas? May I have some more towels. ¿Puede darme más toallas? May you please call me a taxi. ¿Puede llamarme un taxi, por favor? May you please call me a taxi. ¿Puede llamarme un taxi, por favor? My room key, please. La llave de mi habitación, por favor. My room key, please. La llave de mi habitación, por favor. What time is check-out? ¿Cuándo hay que dejar el hotel? What time is check-out? ¿Cuándo hay que dejar el hotel? ¿Cuánto cuesta la habitación? ¿Cuánto cuesta la habitación? Is there parking? ¿Hay aparcamiento? Is there parking? ¿Hay aparcamiento? What time is breakfast? ¿Qué hora es el desayuno? What time is breakfast? ¿A qué hora es el desayuno? Is breakfast included? ¿Está el desayuno incluido? Is breakfast included? ¿Está el desayuno incluido? Does the room have a private bath? ¿La habitación tiene un baño privado? Does the room have a private bath? ¿La habitación tiene un baño privado? ¿Cuánto tiempo va a quedarse? ¿Cuánto tiempo va a quedarse? ¿Hay habitaciones disponibles? Are there any rooms available? ¿Hay habitaciones disponibles? I have a reservation. Tengo una reservación. I have a reservation. Tengo una reserva. I have a reservation. Tengo una reserva. Where are the toilets? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde están los baños? This isn't what I ordered. Esto no es lo que ordené. This isn't what I ordered. Esto no es lo que ordené. Nothing else. Thank you. Nada más. Gracias. Nothing else. Thank you. Nada más. Gracias. Keep the change. Quédate con el cambio. Keep the change. Quédate con el cambio. I am a vegetarian. Yo soy vegetariano. I am a vegetarian. Yo soy vegetariano. I'd like to make a reservation. Quiero hacer una reservación. I'd like to make a reservation. Quiero hacer una reservación. May I have a table for two? ¿Puede darme una mesa para dos? May I have a table for two? ¿Puede darme una mesa para dos? This doesn't taste right. Disculpe. Esto no sabe bien. This doesn't taste right. Esto no sabe bien. This doesn't taste right. Esto no sabe bien. Could I see the wine list, please? ¿Puedo ver la lista de vinos, por favor? Could I see the wine list, please? ¿Puedo ver la lista de vinos, por favor? Do you take credit cards? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Do you take credit cards? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Could we have the bill, please? ¿Puede traernos la cuenta, por favor? Could we have the bill, please? ¿Puede traernos la cuenta, por favor? Do you take credit cards? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Do you take credit cards? ¿Aceptan tarjetas de crédito? Could I see the menu, please? ¿Puedo ver el menú, por favor? Could I see the menu, please? ¿Puedo ver el menú, por favor? What would you recommend? ¿Qué nos recomiendas? What would you recommend? ¿Qué nos recomiendas? This is my stop. Esta es mi parada. This is my stop. Esta es mi parada. May you take me to this address. ¿Puedo llevarme a esta dirección? May you take me to this address. ¿Puedo llevarme a esta dirección? The underground station, please. La estación del metro, por favor. The underground station, please. La estación del metro, por favor. Is it very far? Está muy lejos. Is it very far? Está muy lejos. How can I get to a hotel? ¿Cómo puedo llegar al hotel? How can I get to a hotel? ¿Cómo puedo llegar al hotel? May you help me? ¿Puedo ayudarme? May you help me? ¿Puedo ayudarme? I'm looking for this address. Estoy buscando esta dirección. I'm looking for this address. Estoy buscando esta dirección. It's my first visit to this country. Es mi primera visita a este país. It's my first visit to this country. Es mi primera visita a este país. May I see your passport? ¿Puedo ver su pasaporte? May I see your passport? ¿Puedo ver su pasaporte? Do you have any baggage to check? ¿Tiene equipaje para facturar? Do you have any baggage to check? ¿Tiene equipaje para facturar? ¿Dónde está la zona de recogida del equipaje? ¿Dónde está la zona de recogida del equipaje? ¿Me lo muestras en el mapa? May you show me on the map. ¿Me lo muestras en el mapa? Where can I find an ATM? ¿Dónde puedo encontrar un cajero automático? Where can I find an ATM? ¿Dónde puedo encontrar un cajero automático? Where can I find an ATM? ¿Dónde puedo encontrar un cajero automático? Are there any seats left? ¿Quedan asientos? Are there any seats left? ¿Quedan asientos? Recuerda que nuestro libro, Inglés Fluido, está disponible para usted que está aprendiendo el idioma inglés. Este libro es perfecto para empezar. Tiene envío a todos los países. Lo puedes obtener en físico y digital. Si alguna vez has querido aprender inglés desde la comodidad de su hogar o mientras viaja, Inglés Fluido es la mejor guía para usted. Actualmente, el inglés es el idioma más aprendido, ya que te puede ayudar muchísimo en cualquier área. Si usted sabe el idioma inglés, ni siquiera necesita una carrera universitaria. Hoy en día, el inglés es el tercer idioma del mundo en número de hablantes que lo tienen como lengua materna. Aprende inglés con Inglés Fluido. Habla inglés como loco en poco tiempo. Encontrarás lecciones básicas, intermedias de gramática, vocabulario y frases fáciles. Avanzar en sus habilidades lingüísticas, incluso en su automóvil. Inglés Fluido está para ti, para enseñar el inglés de una manera fantástica, efectiva y conveniente. Te invito a obtenerlo. Te dejo el link en la descripción del video. Este libro está disponible en Amazon, en físico y en digital, como mencioné anteriormente, con envíos a todos los países. No olvides suscribirte a este canal, compartir este video, dejarnos tu like y activar la campanilla para que no te pierdas ni un video más. See you in the next video. ¡Suscríbete al canal!